Cerro Sentinela fue escenario de la tradicional dramatización de la crucifixión de Jesús protagonizada por el actor Mario Valencia, conocido también como el Cristo Cholo. Padre mío, perdónalos, 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 porque no saben lo que hacen. En una cruz, maestro, sus hábitos han derramado. El Cristo Cholo cambió de cerro a pocos días del Viernes Santo. En vez de escalar en San Cristóbal, adelantó la significación por Semana Santa, subiendo el Sentinela. Rodeado de soldados y algunos civiles, recreó el Diacrucis en los interiores del cuartel Rafael Hoyos Rubios en el RIMAC. Acepté la invitación del general Manuel Rodríguez, una victoria, porque me dio la posibilidad de presentar todos los elementos que este verdadero Diacrucis se necesita. Por esta ocasión se permitió el ingreso de civiles a la base. Muchos de los soldados participaron en la representación. La escolta presidencial mariscal Domingo Nieto estuvo delante del Jesús peruano. Así como todas las personas profesamos la misma fe, el soldado es aquel que la siente más propia, porque sabemos a qué peligros y riesgos estamos expuestos. Mario Valencia arrastró su cruz hasta la cima del Cerro Sentinela. Esta zona es exclusivamente entrenamiento para los miembros del ejército. Yo completamente complacido con toda la familia militar. Yo soy parachute, en algún momento he estado en la escuela de paracaidistas. La resurrección del Cristo Cholo se dio dentro de una tienda de campaña. El viernes se realizará el Diacrucis ya en el Cerro San Cristóbal. Hasta el momento no hay impedimentos para esta aspiración. ¡Mi súbito!